¡Hola chavos! El día de hoy quise hacer este maquillaje utilizando mi delineador blanco que me acabo de comprar. Y pues bueno, voy a aplicar esta sombra que es un poquito fuchsia, pero tirándole un poquito más a rojizo. Voy a aplicarla en todo mi párpado móvil y yéndome hacia arriba hacia la cuenca del ojo. Hay que difuminar bien bien la sombra de las orillas. Voy a utilizar esta paletita de Huda Beauty. Esa sombra únicamente la voy a aplicar en la cuenca del ojo para hacer más profundidad, ya que es más oscura. Ahora vamos con Too Faced Peach Palette de tono rosita clarito con un poco de brillitos. Lo voy a aplicar con mi dedo, ya que con la brocha me he dado cuenta que no aplica tan bien. Y agarro un poco de corrector y lo voy a aplicar únicamente en el centro de mi párpado móvil. Hay que seguir la forma del ojo, bueno, procurar seguir la forma del ojo. Y este pigmento rosa con brillo está súper bonito. Lo voy a aplicar ahí mismo donde apliqué el corrector. Voy de nuevo con la misma paleta de sombras de Huda Beauty y para trazar la línea de arribita. Esta también es una paleta de sombras de Huda Beauty, es la Rose Gold Palette. Este color solamente lo voy a aplicar en la parte exterior del ojo. Y ahora tomando otra vez la misma paleta de Huda Beauty, Dusk Palette. Y ahora con el delineador blanco lo voy a aplicar donde están viendo que lo estoy aplicando. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Llegó la hora de rímel Y enchinarme las pestañas Si tienes pestañas postizas Muchísimo mejor Yo decidí no ponerme Ya que No tengo Esta sombra es un poquito grisácea Es marrón Con un poco de gris La utilizo muy seguido para hacer El contour Para dar profundidad a mi rostro Y porque tenía un poco de prisa Simplemente apliqué sombra roja No tenía tiempo de Buscar ni rupos Este labial es de Kylie Cosmetics Cualquier labial rosita Quedaría bien Y voy a aplicar un poquito de Lo que es como una sombra O polvo Claro Para hacerle un efecto un poco más mate Y voilà Este es el resultado final ¡Gracias! ¡chno en este video! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!